Durante la época navideña es importante tomar las precauciones necesarias al momento de manipular juegos con pirotecnia, ya que esta puede generar quemaduras de hasta tercer grado. Las de primer grado son las que vamos a tener siempre en muchas ocasiones, por lo que es estrellitas, las cuales nosotros hemos tomado de una manera no correcta, ya que ya estaban muchas veces quemadas, que se confunden. En este caso solamente estar con abundante agua a tiempo, no agua helada, no agua tibia, sino que a tiempo, en la cual durante 20, 25 minutos de estar con este tipo de procedimiento, posteriormente ir a un centro de atención nivel 1, en este caso una unidad de salud, para que le puedan brindar lo que es un medicamento tópico, en este caso una crema hidratante, para que pueda tener su tratamiento en un periodo de 6 días, volver a tener una completa recuperación del tejido quemado. Las de segundo grado son aquellas en las que se generan ampollas y uno de los principales errores es extirparlas. El procedimiento para los primeros auxilios sobre una quemadura de primero y de segundo grado, primero lo que tenemos que hacer es guardar la carne. Segundo, tenemos que evaluar la zona donde se quemó la persona y viendo que si tiene ampollitas o solo está rojo, en este punto lo único que vamos a hacer es dejar vertir agua a tiempo. Solo agua al tiempo, cubriendo sin apretar ningún otro producto, nada de mayonesa, nada de tomate, nada de aceite. Entonces, con un pañito limpio que tengamos en nuestro hogar, venimos nosotros y lo colocamos, solo cubriendo la zona y si es posible, lo humedecemos también, para que así sea mayor el porcentaje de dolor que le vamos a reducir al paciente y no le causamos un efecto secundario después en la curación que le van a brindar en el centro asistencial. Las de tercer grado son las quemaduras más graves en las que se presentan hasta pérdidas de miembros. En ellas, se recomienda no quitar ropa que haya quedado adherida a la quemadura y también se aconseja usar un trapo seco para cubrirla. En estos casos, la atención médica debería de ser inmediata. ¿Qué debemos evitar hacer si hay una persona que ha sufrido una quemadura? Uno de ellos es no aplicar pasta dental. Los productos dentríficos son productos químicos. Muchos de ellos tienen eucalicto, mentol, entre otros químicos. Lo que va a suceder es que ustedes van a incrementar el grado de la quemadura. Asimismo, no aplicar tomate, no aplicar clara de huevo, no aplicar la famosa zanahoria, pedazos de zanahoria, pepino. Y asimismo, tampoco hemos llegado a los casos en los cuales hemos atendido a personas, a menores, los cuales están teniendo un tratamiento con lodo, ya que las personas tienden a asociar que lo frío va prácticamente a poder aliviar el dolor. Y están en lo correcto. La baja temperatura, en este caso, que solamente lo va a poder provocar el agua, va a generar lo que es una baja de dolor en el área lesionada, pero con estos productos que no debemos de usar caseros, lo que vamos a generar es contaminar el área afectada. Las recomendaciones principales para evitar quemaduras en esta época es estar siempre supervisando a niños cuando manipulen la pólvora, leer las instrucciones de uso, tener siempre cerca un depósito con agua o extintor, y no adquirir productos no autorizados como los morteros a partir del número 5. Para De Mujer a Mujer Cada Mañana, Ivonne Renderos.